¿Qué piensas del Ravillancar y Maduro? Es una cosa muy desdichada, patética y sangrienta. Tener cuidado con estas trampas de marketing de Maduro. Todas las, entre comillas, negociaciones que propuso ese dictador de genocida, torturador, fueron una farsa, todas. Y hay personas que negociaron allí con reales antecedentes diplomáticos. Apatero. Por ejemplo, incomprensible, digamos, su gestión, porque parecía estar más del lado de Maduro que de la oposición y de los perseguidos. Pero bueno, entre otros. Verdad, una. Bueno, pero todo fue un cálculo del gobierno dictatorial de Venezuela, no suficientemente condenado, dicho sea de paso acá por varios protagonistas de la agenda argentina. Da nombre, da nombre. Bueno, Alberto Fernández, no dijo, hay 7.000 muertos entre 2018 y 2019, 7.000. En ese periodo. Muertos políticos. Habló de una crisis institucional. Bueno, supongo que él tendrá la buena intención y la buena voluntad de aclarar, en fin, esta posición, porque acá se juega este asunto de la patria grande tan declamado, de la cara vuelta. Volviendo a... ¿Cómo decían este que lo... bueno, no lo... Volviendo a... Y Cristina, que permanece en silencio. Pero bueno, volviendo al asunto de Ravi Shankar. Es una degradación de la profunda espiritualidad de la India, ¿viste? Porque la India, recordemos, Madma Gandhi... Madma Gandhi es Madma Gandhi. Madma Gandhi le puso el pecho a la violencia desde la no violencia. Se jugó en Sudáfrica, lo baleaban, lo apaleaban, justamente valorando, enfatizando la fuerza de la espiritualidad y esto de, si se quiere, de poner la otra mejilla, liberó a la India del imperio inglés en esa marcha de la sal. Eso es una espiritualidad combativa, una actividad desde la pasividad respecto de la violencia. No es pasividad, en rigor, es hacer sin agredir. Hacer sin agredir. Bueno, esto es profundo, es un personaje tremendo. Y eso es la India también. Después tenés el marketing, tenés Osho, un gran estafador. Se puede ver, es recomendable, White, White Country. Se muestra, digamos, la hipnosis del grupo general, los trucos. En Netflix. En Netflix. Y después era todo una gran estafa. Supongo que en este caso habrá buena voluntad de este gurú. Pero donde seguro no hay buena voluntad es con Maduro y sus secuaces. Da la impresión que Maduro es como una especie de mancha voraz, todo lo que toca lo mancha. Porque fíjate que todos los nombres que estás dando de la gente que intentó mediar, y ponemos también al Papa, digamos, ninguno ha quedado bien parado. Porque básicamente, Maduro no quiere negociar nada. O sea, no hay manera de que quiera negociar, porque efectivamente está convencido de lo que está haciendo. Y no hay escapatoria, no tiene salida. Al no tener salida, no hay nada que pueda negociar. No hay nada que quiera negociar. Entonces, cualquier cosa, efectivamente, como decís, suena a marketing. Y todos los que se acercan, efectivamente, digo, es muy difícil pensar en una negociación cuando la otra parte de la negociación ya dijo, no queremos saber nada. Es un dato crucial. Entonces, digo, si Guaidó ya dijo que no quieren saber nada con Ravi Shankar, ¿qué va a negociar? ¿Cómo se va a negociar? Maduro no quiere negociar. Esto es muy claro. Oigo, hoy llama a Ravi Shankar, como estuvo el Papa, con un papel lamentable, la verdad, muy lamentable. Y cualquiera que se acerque con la intención de creer que Maduro quiere negociar, va a pasar por lo mismo. Igual, atención con una cosa. Vos decís algo que es muy interesante, que Maduro todo lo que toca lo mancha. No, atención. Quizás Maduro, todo lo que toca o todos los aliados a los que les estira la mano, lo que en realidad termina siendo es exponerlos en su carácter sinuoso, ¿no? Sí, claro. En su, quizás... Estaba manchado ya. Exactamente. En algunos casos expone esta postura un tanto, no sé, la postura del es más complejo en torno a cosas que son muy simples. Los derechos fundamentales de las personas son fundamentales y quienes decidimos vivir en una sociedad libre entendemos que son los pilares para la coexistencia. 7.500 muertos es más que los que tuvo Pinochet en toda su dictadura. Sí, muertos por cuestiones políticas, ¿no? Según el informe de ONU, extrajudiciales. Claro, sí, sí. En la ejecución, sin juicio, ¿no? ¿Y cuántos habrá habido a lo largo del gobierno de Maduro y del Chávez? Y del Chávez. Y el subregistro de las muchísimas muertes, ¿no? Porque hay gente que, por supuesto, no denuncia o no se acerca también por miedo, porque es un Estado prácticamente policial. Y las torturas, y torturas a menores y a niños, ¿no? Exactamente. Más el hambre, más la falta de medicamentos. A ver, esto no admite términos medios. 452.000 de inflación, ¿no? 452.000 de inflación. Sí, no, es una cifra inmarcesiva. Y 5.000.000 de exiliados, la diáspora venezolana. Que además, esto es un problema que Latinoamérica todavía no está entendiendo que tiene. Porque lo que queda en Venezuela es un agujero de anarquía. Pase lo que pase, de ahora en más, lo que queda en Venezuela es un agujero de anarquía que es pasto para cualquier tipo de... Que a Maduro le conviene. ...de narcoterrorismo, que va a venir en los próximos años, sí o sí, tener este enclave en el continente. Es algo que parecería que todavía Sudamérica no tiene claro qué va a pasar. Pa, este es un gobierno, el de Maduro, ¿totalitario? Claro, es un gobierno totalitario porque hay como una especie de nomenclador de los grados de arbitrariedades del poder. Una cosa es el autoritarismo, tal vez haya sido Chávez. Y otra cosa es el totalitarismo, donde levantar la mano implica que te ejecuten. Es una fase superior, ¿no? Y la verdad es que los regímenes totalitarios venían cediendo en términos geopolíticos en el mundo. Pero este irrumpió, y por eso yo insisto, y con cierta complicidad desde la retórica, digo, de la patria grande, etcétera, y frente a un totalitarismo lo que querés negociar con ejercicios respiratorios. Son ejercicios respiratorios y tocando que las... ¿Cómo se terminan los totalitarismos? Mirá, en este caso todos han concluido, los totalitarismos. Totalitarismo, estamos hablando de totalitarismo. Sí, sí, sí. Solini, Hitler. Concluyen en general con un enorme costo en vidas humanas. Pero en este caso hay una novedad, digamos, que es la narcodictadura. Y esto me parece que no registra antecedentes históricos, ¿no? Hay un entrecruzamiento de acumulación de poder entre el tráfico ilegal, fuerzas irregulares, colombianas, organizaciones terroristas diversas, y el ejército allí entreverado, jibolá, Irán, la Argentina en su momento. Entonces, ahí hay, digamos, unas cuestiones todavía no registradas, unas novedades, y vamos a ver cómo termina. Que termina, termina, pero el costo siempre es horrible. Porque estamos hablando de un país que en principio está quedando vacío de juventud. Digamos, solo no se van los viejos porque no tienen cómo irse. Solo no se van aquellos que no pueden irse, e incluso ellos se van porque se van caminando. Digo, ese país que queda no es un país. Digo, esto me parece que Latinoamérica, y quiero hacer hincapié en esto, Latinoamérica todavía no tiene claro que le va a quedar un agujero de narcoterrorismo en el medio del mapa. Y esto es lo que va a pasar, y es muy, muy grave. Porque lo que puede pasar ahí, digo, es una infección que puede ser muy grave para toda Latinoamérica. Digo, ahí queda un país totalmente desmembrado que ya no existe. Sí, bueno, de hecho, donde ha permeado buena parte de eso, como por ejemplo Nicaragua, y lo mismo, la situación espejo, realmente de Nicaragua se habla poco, también porque, bueno, Venezuela, por supuesto, no podemos obviar que está en los ojos del mundo, porque además es un país estratégico por sus recursos, y lo ha sido en la región. Pero lo que está sucediendo en Nicaragua es igualmente atroz. Es otra atrocidad. Es otra atrocidad. En ese sentido, la superficialidad de algunas agrupaciones políticas argentinas dan miedo. ¿Es un conejo de la galera que sacó Maduro después de este gran trabajo de Bachelet? Bueno, es lo que trata de hacer permanentemente. Son trucos, ¿no? Pero trucos burdos. Son trucos burdos, ¿viste? Presenta ante las cámaras a un sujeto vestido con una toga, y con eso resolvés ese infierno en el que convirtió a Venezuela. Bueno, una más. Una más. Entonces, ¿cuántas más de estas cuestiones tan truculentas, tétricas quedan? No lo sabemos, ¿no? Pero mientras tanto siguen cayendo bajo tortura en las cárceles. Vaya a saber cuántos. Ahora, vos escribís, sos un hombre de las palabras, ¿no? Lo veo, no sé si es un signo de los tiempos, pero hay como cierta tendencia a cargar de eufemismos o a alivianar ciertas cosas. Recién lo escuchamos a Santiago, a quien, por supuesto, le agradecemos mucho que haya venido, pero él decía, no, nuestro propósito es atacar, o mejor dicho, ayudar a la gente a lidiar con el estrés y, por supuesto, erradicar la violencia. Pero esto no es una cuestión de... Dialogar en una situación complicada, ¿no? Claro, esto no es una situación complicada. Esto es todo lo crítico que puede ser. Esto es un pueblo que desciende más y más en escalones de humillación. Esto no es estoy nervioso porque tengo problemas con la dieta, no sé. Esto es, te cortan los huesos, te quiebran los huesos, te queman los pies, te deshuellan y te dejan tirado y después dicen que vos eras un terrorista o algo por el estilo. Y si vos no lo sostenés, te revientan tu casa y a tu familia. Te revientan tu casa, a tu familia, te persiguen y te morís de... Y te morís si necesitas una diálisis, si tenés cáncer. A ver, esta es una broma inenarrable, digamos, ¿no? Esto es grave de verdad. Hay que recordar que Argentina le dio la orden de San Martín en su momento a Maduro y que efectivamente después finalmente se la sacaron en el 2017. Le habían dado... O sea, fue premio de periodismo. Fue premio de libertad en la Facultad de La Plata. Además le dieron la orden de San Martín, la orden del libertador San Martín, que finalmente se la sacaron en el 2017, diciendo que no tiene derecho a usarla. Y para cualquiera... Porque a veces estamos como hablando de temas de política internacional. Es simplemente el pibe del delivery que llega a tu casa te puede contar lo que les pasa. Y lo que les pasa cuando hablas de persona a persona, cuando entiendes por qué, cómo fue la última noche que tuvieron que dejar su casa. Una casa que a esta altura del partido ya está intrusada seguramente en Venezuela. Cómo fue que hicieron días y días caminando para poder salir de ahí. Entendés el tamaño de la terrible desgracia que se abatió sobre Venezuela. Y te sumo a lo... Nosotros aquí en la Argentina vemos una parte de esa diáspora que quizás tuvo algunos medios más para llegar más lejos. Lo que ves en los pasos fronterizos es realmente inimaginable. Acá está el que pudo elegir venir a Argentina. Mi hijo está transpirando más que yo porque se tiene que ir a la radio. Pero, un cortito, ¿cuánto daño le puede hacer a la Argentina que un precandidato presidencial como Alberto Fernández diga ahora estamos en Venezuela, no antes? Ahora estamos más cerca de Venezuela. Te lo digo con cautela pero con contundencia. Es siniestro. Esto es siniestro. Y lo siniestro es el mal. Quiero decir, si vos no ponderás los derechos humanos allí donde son agraviados, ¿qué puede uno imaginar que va a suceder? Los derechos humanos donde son transveridos y se defina como se defina el dictador de turno de izquierda o de derecha son los derechos humanos. Entonces, esa selectividad para decir, allí cayeron y en el caso de Venezuela hay un problema institucional. No, bueno, en Venezuela está ocurriendo lo que está ocurriendo y es imprescindible por nuestra salud democrática que haya una definición taxativa al respecto. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Gracias, Paz.